Después de meses, desde que se cerrara por el confinamiento, las puertas del Hotel Antequera vuelven a abrirse. Se trata del mayor complejo hotelero de esta comarca. De nuevo, los turistas comienzan a llegar a la ciudad del Torcal. Eso sí, el perfil del visitante ha cambiado mucho. El 100% de los que visitan la comarca son turistas nacionales que vienen buscando tranquilidad y hacen sus reservas apenas cuatro días antes de atelación. El equipo del Hotel Antequera Gol estaba deseando volver a abrir sus puertas. Desde este 3 de septiembre, el mayor espacio hotelero de la comarca, con cuatro estrellas, recibe ya a los primeros turistas. Todo ha cambiado desde que el confinamiento les obligó a cerrar también el tipo de reservas que se hacen ahora. Exactamente, lo estamos notando mucho. Sobre todo, los cuatro últimos cinco días antes son los que se dedican la gente a cerrar reservas, pero vamos, es normal. Pero sí se está viniendo muchísima gente de España y lo estamos notando mucho. Ese es el perfil actual. Españoles que buscan zonas tranquilas y que hacen sus reservas a última hora. Al llegar al hotel, nuevas preguntas y dudas sobre cómo funcionan los diferentes espacios. Pues, cómo tienen que actuar, cómo tienen que actuar para mantener y la verdad es que el comportamiento en general está siendo muy bueno. Y aunque faltan los ok y thank you de los muchos turistas extranjeros que pasaban por sus instalaciones, Antequera sigue siendo una ciudad atractiva para el turismo nacional, por su gran oferta cultural y por contar con espacios únicos como el Caminito del Rey. Es este, sin duda, uno de los paquetes de estrellas de Antequera Gol y es que por 44 euros por persona pueden disfrutar de una habitación doble, desayuno y entrada al Caminito, que por cierto, les gestionan los profesionales del Hotel Antequera Gol, que además estarán encantados de recibirles.